¡Tropical San Andrés! 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 Me dicen chuparosa, yo no sé por qué será Me dicen chuparosa, yo no sé por qué será Será florecita, pues no dejo de chupar Será florecita, pues no dejo de chupar Son fea, me anterquita, me anterquopada Mi palocita, me anterquita, me anterquita Me dicen chuparosa, yo no sé por qué será Me dicen chuparosa, yo no sé por qué será Será florecita, pues no dejo de chupar Será florecita, pues no dejo de chupar No me digas, no me digas Me compras, me anterquita No me digas, no me digas Me compras, me anterquita Tano García y su grupo Tropical San Andrés No me digas, no me digas No me digas, no me digas Impresionante 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 Qué listo Qué listo No me digas, no me digas No me digas Me digas ¡Gracias! 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 Tano García y su grupo Tropical San Andrés